La estrategia de emprenda de la Secretaría de Productividad y Competitividad de la Gobernación de Antioquia llega hoy a la subregión del Oriente Antioqueño y nos acompaña un representante de allí, es William Berrío, específicamente del municipio de Sonsón. William, cuéntanos de qué se trata tu idea de negocio. Buenos días, Diana. A ver, primero que todo agradecer a la Gobernación que hubiera convocado a tantos puntos emprendedores del Oriente Antioqueño y de muchas partes de Antioquia. En mi caso vengo del municipio de Sonsón con la unidad de emprendimiento Marroquinería. Es una unidad que viene trabajando hace 16 años. La batería, el tesoro de Sonsón, esta es tu unidad de emprendimiento del municipio de Sonsón. Bueno, cuéntanos cómo has logrado empezar a fortalecer esa parte de la inclusión social gracias a ese acompañamiento. A ver, hace mucho tiempo vengo de la mano con mis semejantes, las personas en discapacidad porque soy uno de ellos y me han acudido de una manera muy grata, creen en mí. Y escríbenos un poco más también ese acompañamiento, fue en ventas, en mercadeo, ¿qué otras áreas? Claro que sí. No, en este momento estamos terminando un diplomado de mercadeo y ventas. Ha sido más que teórico de reconocimiento personal, que es lo que queremos nosotros para mostrarle al exterior. O sea, no tanto fijarnos en lo monetario, sino en cómo vamos a impactar de una manera más personal con los clientes y inicialmente con nosotros mismos de antes. ¿Esos diplomados se realizan en Sonsón? Claro que sí. Es decir que toda la gobernación despliega toda su gente, toda su avanzada para que vaya hasta allá y ustedes pueden recibir toda la capacitación necesaria desde sus lugares donde viven. Claro que sí, Diana. Reitero el agradecimiento de que muchos profesionales se trasladan 4 o 5 horas madrugado, que el madrugón es algo difícil. Y hacer ese llamado que aprovechemos nosotros como emprendedores todas estas oportunidades que la gobernación nos está brindando en capacitación. William, y finalmente, ¿qué mensaje le podemos dar a todos estos emprendedores que también como tú quieren iniciar y fortalecer sus ideas de negocio? Claro, Diana. El llamado es, se nos abren muchas puertas a través de muchas secretarías de los diferentes municipios. Aprovechemos estos espacios, estas ganas que tienen de enseñarnos y de sacarnos adelante y aprovechemos todos estos profesionales que se acercan a nuestros municipios.